Este 12, 13 y 14 de julio, estás invitado a la fiesta de Itapaya. Ven al Valle de Cochabamba, disfruta de una maravillosa fiesta. Baile, comida, turismo y sobre todo, la devoción a la Virgen del Carmen. Ven a disfrutar en el valle más hermoso de Cochabamba. Estás invitado. No lo olvides, ven a Itapaya 2024. Gracias.